Vamos a cenar en París, desayunar en Venecia, fumar hashish como si fueras chimenea Te hago una fogata cuando anochezca, de bolsas Prada, valenciana con leña Abrimos 20 vinos pa' lo que se ofrezca, soy tu esclavo, hago lo que quieras Te beso cada paso con todo y lengua Vente conmigo, dame tu amor, entrégate ya, entrégate ya Vente conmigo, dame tu amor, vámonos ya, vámonos ya Vente conmigo, dame tu amor, entrégate ya, entrégate ya Vente conmigo, dame tu amor, vámonos ya, vámonos ya